Un bloque gigantesco, desplazándose, lo está arrastrando en la colada. Vamos a ver si lo mueve. Se ha quedado bloqueado. Está flotando. Se va, se va a voltear. Especialmente. Cuidado porque esto va a desbordar. El bloque errático que podríamos observar está siendo transportado hacia la zona de Tajullo. Hay una nueva colada que se ha visto al norte. Ha construido prácticamente una pared. No, 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 no. No, 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 no. Es increíble el tamaño que tiene, que genera pequeñas represas y desbordas por los canales. Gracias. Gracias. Gracias.